Sabemos que en esta madrugada se ha producido también un crimen contra un ciudadano de nacionalidad venezolana. Así es compañeras, esto ocurrió en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. Este ciudadano de nacionalidad venezolana recibió más de ocho disparos cuando se encontraba manejando una mototaxi. Escuchemos el reporte. Un ciudadano venezolano fue asesinado dentro de una mototaxi que era conducida por él. Según la información preliminar, dos serían los autores de los disparos, quienes además habrían viajado con la víctima en la mototaxi. Sin embargo, al llegar al cruce de la avenida Solidaridad y la calle San Luis, los sujetos habrían disparado en más de ocho ocasiones. Tras cometer el hecho, los sicarios habrían fugado con dirección a la avenida Edilberto Ramos. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Los vecinos refieren que este tipo de crímenes son constantes en la zona al igual que los robos, por lo que esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto. Bien, Adriana, qué pena de verdad que esto se siga repitiendo en nuestra capital.